Hola chicos, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video para el canal, esta vez de un juego de fútbol, y bueno, vamos a iniciar, es prácticamente lo que pasó, se fue iniciando en algunos partidos, siempre me sale mal eso. Vamos, la adelanta, ahí lo vas a entrar, pero no me sale bien, y ahí una, creo que es así, vamos para allá, no, me la atajó el arquero, vamos, vamos, ya sabemos cómo es, no, dios, me está saliendo más o menos, golazo, que gol de veas, portugal contra dinamarca, uy es cristiano ronaldo, casi, qué es eso, qué es por ahí, golazo, argentina, nigeria, tengo que dar mal, no, maldito portero, a ver si me sale otra vez el tiro de esquina, no puede ser, qué fue eso, dios, dios, yo tengo que dar mal, no puede ser, estaba cerca, gol, sabía que estaba cerca, méxico, argentina, quién soy yo, méxico, chicharito, chicharito, chicharito Hernández la falla, y ahora se la lleva, por allá, no, portero, romero, otra vez, dios, no, es que se me da, y, ¿Cómo voy a hacer esto? No sé, pero de que lo hago, lo hago ¡Ojo! Dios Dios casi Dios 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 No, es de una si se la queda, es que siempre la mando por ahí, no se puede, no me la tapa siempre. Bueno, falta la definición, ¿dónde le tiro? ¡Gol! ¿Y luego qué me costó eso? Ahora, Estados Unidos contra Italia, tengo que pasar para allá, luego hasta por acá, y pfff, más o menos. Uy, la fallo. ¡Gol! Tenía que ser por ahí. ¡Vamos! Vamos a hacer dos más. ¡Dios! Y luego mando un pase, 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 pase. No, ya sé por dónde. Creo que ya sé por dónde. No, pero es que yo no les di así. No sé por dónde será. Le tendría que llegar un pase largo así. Y luego... Tengo que ir para allá. ¡Gol! ¡Golazo! Me dieron las tres estrellas. Vámonos. Bla, 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 later. Corea... Último. Este es el último. 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 Uy, lo iba a hacer a la primera. Y ahora le pego ahí No puede ser Gol Vamos a echar Uno más Me dio como gana Dios Dios Vamos a ver si se puede Por aquí Le pego Por ahí No es que es defensa Se anda poniendo en el camino Ni pegándole súper fuerte No, no llego O si no puedo pasármelo Lo dejaré Para el próximo capítulo Que siempre se interviene este No llego Y No, me la saca No, yo ya creo que vi un camino Creo No sé si estoy viendo Sí Sí, es por ahí Es por ahí Es por ahí También puede ir No, me la tapé No, es que Tengo que calcular mejor Golazo Golazo Y este Bueno, así terminamos el video de hoy Porque les haya gustado El siguiente es a Argentina Bolivia Y bueno, nos vemos hasta la próxima Un saludo Bye Un saludo